Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de mi canal. Hoy os traigo un book haul que es bastante grande, entonces tengo que partirlo en dos porque hace tanto tiempo que no hago uno que se me han acumulado bastantes libros. Antes que nada, os recuerdo dónde vamos a estar Mai y yo presentando o firmando o estando solamente en los próximos días. El día 5, jueves, os pongo por aquí toda la información, estaré en Huelva, en la universidad más concretamente, presentando y firmando la novela. Al día siguiente, día 6, estaremos en Sevilla junto a Diego Marcapáginas en una mesa redonda de Booktube que ha sido organizada por Antonio García Villarán. Y creo que va a estar interesante, os dejo por aquí los horarios y dónde va a ser para más información. Y después, el día 7 de mayo, sábado, estaremos también en la Feria del Libro de Sevilla firmando ejemplares de besos entre leñas, Mai y yo. La semana siguiente estaremos en Cádiz, el día 12 de mayo. Haremos como un club de lectura en la librería Ágora. El día 13 por la tarde estaremos en la Feria del Libro de Cádiz, firmando y presentando la novela. Y el día 14 estaremos en la Feria del Libro de Badajoz, presentando y firmando también. Y esto ya son novedades. El día 21 de mayo estaremos en el Carrefour de Gran Turia de Valencia, firmando ejemplares, Mai y yo. Y a la semana siguiente también es otra novedad. Vamos a estar el día 28 de mayo en Zaragoza. Todavía no tenemos más información, pero estaremos en la Feria del Libro. Y ya queda decir que la semana siguiente estaremos en la Feria del Libro de Madrid con la Blogger Litcon. No estamos en guerra, pero estamos en las fiestas mayores de mi pueblo y hay castillitos y una mascleta. Y justo es a las 2 de la tarde cuando estoy grabando. Empiezo igualmente. El primer libro es El amor no es nada del otro mundo, de Ferry J. Palma y María Fortea. Que el propio autor se puso en contacto con la editorial para que me lo enviaran. Y la verdad es que no lo conocía y me llamó la atención tanto el título como la sinopsis. Y que el autor Ferry J. Palma sea el autor del mapa del tiempo. Así es que cuando lo lea ya os contaré qué tal está. Un libro que tampoco esperaba recibir es No es lo que parece, de Hanley Fitzpatrick. Es la tercera novela que saca esta autora aquí en España. Es la autora de estas dos novelas de aquí. Pensé que era cierto, que la ha sacado hace poco. Y La puerta de al lado, que fue una novela que me gustó muchísimo. Y si me gustan las dos que no he leído todavía tanto como la primera que leí, pues sería genial. Otro libro que me llegó por sorpresa es Mieve como cenizas, de Sarah Rasch. Que es de una editorial que ha venido desde el otro lado del charco aquí, a España. Y es del nuevo extremo. Es un libro que he visto mucho en canales norteamericanos y me llamó bastante la atención, pero no sabía que iba a sacarlo aquí tan pronto en España. Por dentro tiene un mapita y así empiezan los capítulos. Un regalo de la autora es el juego de la araña que me envió con unos marca páginas de sus otras novelas. También me mandó dos postalitas de la novela y me llegó firmado. Muchísimas gracias. Espero que me guste mucho, aunque eso de la araña no me gusta nada. Ya he visto que en el interior salen bastantes en cada capítulo. Salen arañas y yo les tengo pánico. Entonces espero no pasarlo muy mal. También tengo una segunda parte que es Algo tan sencillo como darte un beso, de Blue Jeans. Que es la segunda parte de Algo tan sencillo como tuitear te quiero. Pero ha salido hace nada a la venta y yo estoy deseando ponerme con esta trilogía. Es la única que todavía no he probado porque leí la de canciones para Paula y me gustó muchísimo. Leí el primer libro de Buenos Días Princesas y me gustó muchísimo. Entonces quiero volver a leer otra historia diferente. Y a ver si tengo ocasión de ver otra vez a Blue Jeans y que me los firme porque estuve con el San Jordi pero no los tenía conmigo. Entonces fue un fallo. Para quien no lo sepa San Jordi fue el día del libro en Barcelona que estuve allí firmando con May Besos entre líneas. Y unos días antes pusieron en mi antiguo instituto un mercadillo de libros, todos a un euro. Y yo encontré el bolígrafo de Gel Verde de Loy Moreno. Novela que me han recomendado bastantes personas de mi entorno y que nunca había probado. Y lo vi tan barato y en perfecto estado que dije me lo tengo que llevar. Y ese mismo día en San Jordi yo no podía ir a ninguna firma de ningún autor aunque me hubiera gustado porque fue un día de locura. Yendo de un sitio a otro corriendo para firmar. Pero siguen existiendo las buenas personas y una de ellas es Paul. Que cuando yo terminé de firmar justo iba a ir el autor de este libro, Patrick Ness. Y el director que va a adaptar este libro a la pantalla grande. Así es que le dije a Paul que si podía decir que me firmara el libro y muchísimas gracias porque si no me lo hubiera llevado para nada. Es que yo vi que iban a firmar justo después y me hubiera dado mucha pena no conseguir la firma. Y aquí está la del director Bayona y aquí la de Patrick Ness. Es un libro que me gustó muchísimo y estoy deseando saber cómo la van a adaptar al cine. Y otra vez muchísimas gracias Paul porque yo no podía hacer cola porque estaba firmando. Que me hizo mucha ilusión poder conseguir esta firma. Como os he dicho, ese es el único libro que me llevé a San Jordi para firmar porque creía que era el único que podían firmarme. Porque es el único autor que podía ver después justo de mi firma. Pero por casualidades de la vida, que me encantó la casualidad, conocí a Santiago Posteguillo. Que estaba leyendo justo este libro, La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Mientras estaba en el tren de camino a Madrid y luego a Barcelona. Y casualidad de la vida que nos montamos en el mismo taxi para que nos llevara al hotel a Miami, a otro autor más y a Santiago Posteguillo. Y entonces cuando llegamos a la recepción del hotel le dije que por favor que se me podría firmar la novela. Y aquí está la firma. Me he terminado ya la novela y debo decir que es una maravillosidad de la vida. O sea, de verdad que me ha encantado conocer lo que hay detrás de los autores y de los libros tan conocidos como El Quijote, como Frankenstein, como El Señor de los Anillos, Orgullo y Prejuicio. Muchos hemos oído hablar de esas novelas pero lo que hay detrás de cada una, lo que pasó para llevar al autor a escribir eso. Y es que me han encantado todas esas anécdotas y que estén narradas tan bien por este autor. Y me dijo el propio autor que había una segunda parte y que estaba haciendo como una tercera. Entonces estoy deseando leer las siguientes. Y yo como no me compré ningún libro el día del libro y es algo que para mí es un sacrilegio. Fui a una de las librerías de aquí de mi pueblo y vi 1 más 1 de Jojo Moyes que es la autora de Yo antes de ti, libro que me fascinó. Y que yo no sabía que este libro existía. Sé que hay una continuación de Yo antes de ti pero no sabía que estaba este libro en el mercado y yo no me lo había enterado. Y cuando lo vi dije, no puede ser. Y me lo llevé, o sea, sin saber de qué va ni nada, solo es por ser esta autora me lo llevé a casa. Y un mes o por ahí antes, es que hace tanto tiempo que no hago un book haul, que ha pasado muchísimo tiempo. Fui a Valencia a las fallas y entré a una librería, como no. Y me encontré con estos dos libros de Agatha Christie, 5 cerditos y como pone aquí. 3 euros valía y ese también. Y este de aquí es 3 ratones ciegos. Tengo un par de novelas ya de esta autora y siempre he querido probarla y nunca lo he hecho. Y hace poco leí una novela así detectivesca y me gustó mucho y pues quiero leer algo así. Y qué mejor que empezar con esta autora y con estas ofertas. Tal y como fue el año pasado, fue el encuentro de Divas B de Blog, de Ediciones B, que nos invitó a Madrid a que pudiéramos ir todos a hacer como una merienda y a la vez enseñarnos sus novedades. Y contarnos algunos avances del año que viene. Nos dieron un dossier con las nuevas novedades, nos hablaron un poco de ellas. Y además este año trajeron a dos autores, uno que no es ni siquiera de España, es de Italia. Estuvo genial, os estoy enseñando imágenes mientras estoy hablando. La comida estaba riquísima, es en la bicicleta. Nos encantó el sitio del año pasado y nos alegramos de que hayan repetido este año. Y también nos dieron unos ejemplares. Por fin está completa la trilogía de Eblus, que empieza por El dueño de las sombras, sigue por Kripta y termina con Sapereaudet. O sea, esta trilogía me parece muy rara porque el primer libro es el más gordo, después el segundo y después el último, que suele ser lo normal que sea el más gordito. Y es al revés. Se publicaron los dos primeros hace muchísimo tiempo y de hecho tengo aquí la prueba. Aquí está Kripta, el segundo libro, pero editado por Espasa y hace bastantes años. Lo tengo muchísimo tiempo, del 2010. Ya decían que la he reeditado y por fin ha editado el último libro. Yo soy May, lo recomiendan aquí detrás, dicen que es una maravillosa trilogía que narra un diablo o Eblus. Y me encantó conocer en persona en ese encuentro a Kare Santos. Podéis conseguirla firmada. Es un sorteo nacional que va a enviar los libros, la propia editorial. Y solo tenéis que hacer retweet al tweet que hay aquí abajo. También tenéis que seguir a Sin Límites en Twitter. Y en el próximo vídeo, al final, os diré quién es el ganador. Así es que mucha suerte. También fue Leonardo Patrinani, que es italiano. Y ha escrito esta nueva novela, que es Allí, que es autoconclusiva. Ya escribió la trilogía Multiverso, que yo leí hace bastante tiempo el primer libro. Y la verdad es que no me convenció mucho, entonces no seguí con ella. Pero estando allí con él y contando tantas cosas buenas de la novela, pues me hizo decir, pues voy a dar una oportunidad a este libro. Y por supuesto, me lo firmó. Y nada, pues muchas gracias a Ediciones B y a El Sello Sin Límites por organizar otra vez este evento. Fue fantástico. Y nos vemos en la segunda parte de este book haul. Un besito de sufrir de lecturas. Mua. 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 Mua.